Hola y bienvenidos a otro episodio de Paternidad Proactiva, un programa donde les ofrezco consejos sin prejuicios sobre cómo educar a los hijos con valores de manera que sea la más adecuada para tu familia, utilizando la investigación científica más actual. Soy la doctora Diana Mary Mason, enfermera pediátrica titulada, escritora y experta en desarrollo infantil. También soy madre de dos adolescentes maravillosos, así que sé de primera mano cuánta desinformación hay ahí fuera y por eso estoy aquí. Prepárate una taza de café o té y ponte cómodo. Este es un espacio seguro donde podéis hacer preguntas y obtener respuestas honestas y reales sobre cómo educar a los hijos de una manera que funcione en tu familia. El tema de hoy está directamente relacionado con una nueva investigación que se publicó recientemente y que toca un tema importante de salud infantil. Hoy vamos a hablar sobre por qué los niños no necesitan snacks después de los juegos o actividades y cómo este tema está relacionado con el sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes. Esta pasada primavera, investigadores de la Universidad Brian Young publicaron los hallazgos de su investigación sobre la ingesta calórica promedio de los niños al comer snacks después de los juegos. Y aunque esto no parece un estudio revolucionario, los resultados fueron realmente muy interesantes. Y cuando se combinan con información que conocemos de otros estudios sobre hábitos alimenticios infantiles, percepciones de los padres y obesidad infantil, la información se vuelve mucho más atractiva. Así que permitidme comenzar dando una visión general del estudio y sus conclusiones. Como dije antes, los investigadores observaron cuántas calorías consumían los niños con los snacks después de los juegos en comparación con el número de calorías que los niños quemaban jugando al deporte. Estos deportes incluían fútbol, béisbol, softball y fútbol bandera, deportes con una buena cantidad de carreras. Los investigadores notaron que en la mayoría de los casos los niños recibían al menos dos tipos diferentes de snacks y o dos tipos diferentes de bebidas. Frecuentemente estos snacks eran altos en calorías, azúcares y grasas. Y las bebidas azucaradas se ofrecían en casi el 90% de los juegos, mientras que el agua natural solo se ofrecía en el 3% de los juegos. Comparando el gasto energético durante la participación en deportes con la cantidad de calorías consumidas después de la actividad, mostró que los niños consumían más calorías con los snacks de las que quemaban mientras jugaban. En promedio encontraron que los niños consumían entre 45 y 60 calorías extras. Aunque esto podría no parecer mucho a primera vista, podrías estar pensando ¿y qué son 50 calorías extras? Eso no es gran cosa. Sin embargo, hay implicaciones más profundas. Primero sabemos por la Organización Mundial de la Salud que 378 millones de niños tienen sobrepeso u obesidad. Esto es un aumento de 10 veces en términos absolutos desde hace solo 30 años. En la década de 1970 solo el 4% de los niños tenían sobrepeso u obesidad. Hoy ese número es del 20% o uno de cada cinco niños. Como especie humana no hemos cambiado biológicamente. Las causas del aumento de peso infantil están relacionadas con la vida moderna y cómo abordamos la comida y la alimentación. La buena noticia de esta realidad es que podemos prevenir el sobrepeso en los niños y podemos encontrar soluciones para ayudar a los niños a reducir su peso si tienen más de lo que debieran. Sin embargo, no podemos avanzar hacia estas soluciones si no entendemos cómo llegamos a este punto y reconocer lo que necesitamos hacer para corregir el problema. Aquí es donde los hallazgos del estudio son más relevantes de lo que podrían parecer a primera vista. La mayoría de los padres no asumían que las prácticas y juegos deportivos son un lugar donde los niños están expuestos a opciones de alimentos no saludables. Pero según múltiples estudios esto parece ser bastante común. Esto puede derivar de la creencia de los padres de que los niños que practican deportes necesitan una dieta especial o también pueden estar relacionados con los padres que utilizan los partidos deportivos como un punto de socialización y traen comida. Pero independientemente de la razón, entender que estos eventos son lugares donde los niños se enfrentan a opciones de alimentos no saludables puede crear conciencia para cambiar los tipos de alimentos y bebidas que se ofrecen o simplemente dejar de ofrecerlos. Con cualquiera de estas soluciones tenemos el poder de cambiar las normas culturales alrededor de la comida y el deporte para que nuestros pequeños puedan estar expuestos a hábitos más saludables. La segunda implicación del estudio es que los padres pueden no ser completamente conscientes del papel del ejercicio en el deporte en la vida de sus hijos. Todos los niños deberían hacer 60 minutos de ejercicio diariamente. Este ejercicio puede hacerse de una vez, dividido en ráfagas de 15 a 30 minutos, estar organizado en actividades como el deporte o simplemente se puede tratar de un juego libre. El objetivo es que nuestros pequeños muevan sus cuerpos para fortalecer sus huesos y músculos, mejorar sus habilidades motoras gruesas como el equilibrio y montar en bicicleta y hacer trabajar sus músculos cardíacos para tener buena salud cardiovascular. Muchos padres aprovechan los deportes organizados para ayudar a sus hijos a alcanzar estos objetivos, lo cual es fantástico. Sin embargo, algunos padres pueden ver la participación en deportes organizados como una actividad especial que necesita una dieta especial, lo que puede llevar a proporcionar snacks después de cada práctica y juego. Pero esto debería evitarse. Déjame explicarte el porqué. Los niños tienen que mover sus cuerpos todos los días por salud. Si están usando el deporte organizado recreativo como una forma de cumplir con sus necesidades diarias de ejercicio, entonces los niños no necesitan ninguna dieta especial. Comer una dieta normal y equilibrada con tres comidas al día es todo lo que los pequeños necesitan para satisfacer sus necesidades energéticos y mantener un peso saludable. Muchos niños pasan mucho tiempo esperando jugar o incluso si están en el campo puede que no se muevan todo el tiempo porque hay muchos miembros del equipo jugando simultáneamente. Así que en algunas actividades recreativas organizadas nuestros pequeños no están quemando una tonelada de calorías o al menos no tantas como podríamos sospechar. Por lo tanto, agregar snacks después de las actividades solo está proporcionando más energía de la que los niños realmente necesitan. Y si esos snacks son de baja calidad, pueden estar inundando a nuestros pequeños con tentaciones que no pueden resistir. Pero más importante aún, si los padres están presionando a sus hijos para comer después de las actividades, pueden estar enseñando a su pequeño a comer incluso cuando no tienen hambre. El deporte recreativo es solo parte de la actividad física diaria normal de un niño. No necesitarán calorías adicionales para este tipo de actividades. Simplemente proporcionar agua es todo lo que realmente es necesario para que se mantengan bien hidratados. Por supuesto, hay algunos atletas infantiles que están en programas de entrenamiento intensivo de gimnasia, atletismo o fútbol, solo por nombrar algunos, que necesitarán la supervisión de un dietista o nutricionista titulado para asegurar que están obteniendo los nutrientes y calorías apropiados para nutrir sus cuerpos en crecimiento, así como para cumplir con las demandas físicas de sus horarios de entrenamiento. Pero no es de ellos de quienes estamos hablando aquí. Estamos hablando de nuestros hijos que juegan en programas comunitarios escolares como una actividad recreativa. La tercera implicación de los hallazgos del estudio es el papel de la preocupación parental sobre el peso de su hijo. Muchos padres sienten que apoyar la participación de su hijo en deportes organizados recreativos es una actividad positiva para la salud porque ayuda con la autoestima, aprendiendo a trabajar con otros, obteniendo ejercicio adecuado y ayuda con el crecimiento y desarrollo. Todo esto es cierto y obtenemos resultados maravillosos al participar en deportes. Sin embargo, algunos padres pueden pasar por alto los problemas de peso de su hijo porque los ven participar en deportes. Tener niños que participan en atletismo se asoció con subestimar su peso. Los padres hacen la conexión de que su hijo no tiene sobrepeso u obesidad porque juegan al fútbol, por ejemplo, tres veces a la semana. O los padres pueden comparar a su hijo con los otros niños del equipo y notar que todos se ven más o menos igual, por lo que no consideran que su hijo tenga sobrepeso. Pero con el 20% de los niños con sobrepeso u obesidad, estos no son buenos sistemas para hacer evaluaciones sobre el peso de un niño. Subestimar el peso de los niños y no ver a un niño con sobrepeso u obesidad facilita ofrecer snacks sin preocuparse por los efectos de esas calorías y lo que esas calorías harán con su peso. Los estudios han demostrado que los padres frecuentemente no conectan el servir golosinas y su frecuencia con el peso de sus hijos. Así que cuando añadimos este hallazgo a los resultados del estudio actual sobre el exceso de consumo de calorías de los snacks después del juego, vemos que los padres pueden estar borrando todo el bien del deporte en la gestión del peso con alimentos y bebidas altas en calorías después de un juego sin realmente darse cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, si volvemos al hallazgo central del estudio, nuestros niños están consumiendo más calorías con los snacks y bebidas después del juego que las calorías que queman jugando al deporte. Vemos que hay muchas oportunidades para cambiar la norma cultural alrededor del snacking y los niños. Está bien que permitamos que los niños jueguen sin crear un círculo donde esperen un snack después de un esfuerzo físico. Hacer deportes recreativos debe ser visto como parte de los 60 minutos de ejercicio diario de nuestro hijo. Todas las calorías que necesitan para apoyar un crecimiento y desarrollo saludable pueden y deben ser consumidas en las comidas en lugar de a través de snacks durante el día. Proporcionar agua natural simplemente es todo lo que se necesita para la mayoría de los niños que practican deporte recreativo. También sabemos que los padres no siempre son los mejores evaluando el peso de sus hijos. Esto puede llevar a subestimar cómo el snacking está afectando el peso de nuestro hijo. Deberíamos tratar de evitar mezclar el mensaje positivo para la salud, de participar en deportes, de hacer ejercicio o jugar diariamente con la necesidad de compensar con snacks. Es mejor si evitamos vincular el ejercicio con comer golosinas. He escuchado a padres decir, está bien tener un pastelito, jugaste muy duro hoy. Este tipo de mensajes desconectan a nuestros hijos de escuchar las señales de hambre de su cuerpo. Así que es mejor proponer a los niños comer solo cuando realmente tienen hambre y no solo tentados por un dulce. Y más importante, no crear una justificación para comer una golosina. Finalmente y probablemente lo más difícil es tratar de cambiar la cultura alrededor de la socialización y la comida. A muchos padres les gusta traer golosinas después de un juego para afianzar el sentido de comunidad y compañerismo. Y aunque esta es una idea encantadora, puede estar enviando el mensaje equivocado a los niños en desarrollo. Los adultos son capaces de escuchar sus cuerpos y controlar su ingesta mucho más fácilmente. Los padres necesitan establecer hábitos saludables para los niños y modelar esos comportamientos para que sus pequeños puedan aprenderlos. Sugerir que las golosinas se guarden solo para el último juego como una celebración puede ser una forma de empezar. Animar a los padres a servir solo agua durante y después de los juegos puede reducir inmediatamente el consumo de calorías. O traer solo un tipo de snack que sea saludable como palitos de zanahoria porque serán menos tentadores pero proporcionarán nutrientes para aquellos jugadores que honestamente tengan hambre. Créanme, es difícil que un niño que no tiene hambre coma verduras cortadas. Así que reducir el acceso y la tentación de alimentos y bebidas no saludables es una manera maravillosa de cambiar la oleada de sobrepeso y obesidad infantil. Incluso en niños que tienen un peso saludable, establecer un buen ejemplo y desconectar la comida del ejercicio es un paso positivo para apoyar un peso saludable a lo largo de la vida. Los niños no necesitan snacks después del deporte. Es mejor que coman tres comidas bien equilibradas y disfruten del deporte y el ejercicio separados de la comida. Sé que este tema ha despertado mucho interés y opiniones porque toca la nutrición y la obesidad infantil. Si tienes algún comentario o pregunta que te gustaría que respondiera, por favor envíame un correo electrónico a mi nueva dirección de correo electrónico de anna arroba proactiveparenting.com. También puedes encontrar más sobre mí y lo que hago en mi página web paternidadproactiva.com. Puedes buscarme en Facebook e Instagram buscando mi nombre Diana Marie Masson, donde también puedes conectar con otros padres como tú. Y finalmente si te gustaría comprar alguno de mis libros o cursos online, puedes hacerlo también en mi página web paternidadproactiva.com. Muchas gracias por escucharme. Espero que hayas encontrado este episodio útil e interesante y si fue así, deja un comentario y cuéntaselo a un amigo para que también puedas ser un padre proactivo. Bueno, eso es todo por mi parte. Soy la doctora Diana Marie Mason y aquí me despido. Espero verte de nuevo pronto. Hasta entonces, cuídate y que todo vaya bien. Narradora Susana Lara